Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Marino visitó y supervisó obras en salud. El Intendente Ricardo Marino visitó junto a integrantes de su gabinete los CAPS de los barrios El Progreso, Villa del Carmen y el Hospital Pedro Ecai. En primer término, acompañado por el equipo de salud y de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, el Jefe Comunal visitó las obras de reacondicionamiento de las salas de internación de clínica médica, traumatología y la mejora de desagüe pluvial en el Hospital Pedro Ecai, realizada con recursos municipales. Posteriormente, la comitiva se trasladó al Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio El Progreso, donde supervisaron la finalización de tareas de mejora de edilicia. Luego hicieron lo propio en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio Villa del Carmen para supervisar el funcionamiento de los servicios. La Municipalidad acompañó a la Asamblea Anual de la Cooperativa de Patagones y Viedma a través de la Dirección de Actividades Productivas, dependiente de la Secretaría de Producción, Desarrollo Comunitario y Económico. La Municipalidad de Patagones participó de la Asamblea Anual de la Cooperativa de Patagones y Viedma. Al respecto, el Director de Actividades Productivas, Matías Contreras, destacó la importancia de las gestiones llevadas a cabo por el Intendente Ricardo Marino para prorrogar la Ley 12.322, que proclama área patagónica buena herencia al Partido de Patagones, generando beneficios impositivos. Patagones celebra una nueva Noche de los Museos. Este viernes 25 de octubre, la Municipalidad de Patagones, a través de la Dirección de Turismo, dependiente de la Secretaría de Producción, Desarrollo Económico y Comunitario, se prepara para una nueva jornada vespertina en el marco de la Noche de los Museos. La actividad dará inicio a la hora 18 y se extenderá hasta las 22. Se realiza en conjunto con la Dirección de Cultura, el Museo Histórico Regional Emanos y la Prefectura Naval Argentina y el Museo Salesiano, y prevé, en primer término, una recorrida por los museos de estas tres instituciones, para luego continuar con una muestra en la Casa de la Cultura y finalizar con un recorrido por el Poblado Histórico. Intendencia Ricardo Marino